Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza, maestro. Estamos de nuevo en el programa Entrevistas a Miguel Oscar Menaza. Hoy hemos traído nuevas preguntas. Pregunta 1. ¿Un psicoanalista se jubila cuando deja de trabajar como psicoanalista o se jubila cuando deja su análisis y deja de participar en el mantenimiento y crecimiento de la escuela? Cuando deja de trabajar se jubila, cuando deja su análisis y deja de irse, se asesina, se suicida. Se jubila cuando deja de trabajar, pero cuando deja su análisis y deja esto, deja aquello, ¿eh? Suicida. Directamente. Muy bien. Está claro. ¿Qué cambiaría en un hospital con la entrada del psicoanálisis? Todo. Todo. Miren, yo vivía en un país donde había una unidad de psicoanálisis en todos los hospitales. ¿Saben lo que pasó? Llegó la dictadura militar y lo único que quitó de los hospitales fue el departamento de psicología. ¿Entre una medicina de libertad y una medicina dictatorial? ¿Y en otras instituciones? Por ejemplo, los juzgados, las cárceles, los psiquiátricos. Bueno, ni hablar. Tendría que haber. Tendría que haber psicoanálisis, sí. Bueno, yo creo que tendría que haber psicoanálisis cuando te dan el certificado que dice que estás apto para casarte. Yo creo que tendría que haber una entrevista psicoanalítica para ver si es verdad que están aptos para casarse. Porque aptos para casarse es que no tienen sífilis. Bueno, es muy difícil tener sífilis en esta época. Pero estar re loco no es tan difícil. Si le tocase el euromillón, ¿en qué invirtiría el dinero? En usted. En usted, en la Marquesa del Tango, en Valdomino Cantora, en Cruz González, en ustedes. Bueno, abriría una discoteca que se llamaría Tango Cero. Pero no solo de tango, sino que todos los días había un espectáculo diferente. Usted creo que va lo miércoles. ¿Vos sabés lo que soñé? Que te llamaba por teléfono y te decía. Elenita, ¿por qué no vas a elegir una casa grande de 400 metros de esto? Y dice, pero ¿y dónde está el dinero? Me acabo de sacar la lotería. Tengo 300 millones en el banco. Y te ponías contenta. En los comienzos, la escuela Grupo Cero, entre otras cosas, fue consultada por un colegio por el índice alarmante del fracaso escolar y su sostenimiento en el tiempo. ¿Por qué ahora no consultan? ¿No hay colegios con ese tipo de problemáticas que ha cambiado? No, no. Y cambió todo. En España cambió todo. Cambió todo tanto que el Partido Socialista Obrero Español y de derecha. Mira cómo cambió la vida. No. Fue muy bonita la experiencia ya que hicimos en los colegios. Trabajamos con 40 colegios, ¿eh? Sí, sí. Muchos. Hacíamos nada, recreación nada más. No tocábamos a los niños. No les decíamos palabras, muchas palabras. Solo inventábamos recreaciones. Según el problema que tenían. Sí. No, y ahora estamos cada vez peor. Cada vez peor. Estamos cada vez peor. Mañana, mañana lunes operan a una amiga del casino de la cadera. ¿No? Yo le dije que se diera con ozono. Por el modo en que le dolía la cadera. Bueno. Resulta que le dijo al médico. El médico le dijo, yo si quiere se lo doy el ozono. Pero no le va a hacer nada. Escuchame, lo va a operar. Le va a cobrar 15 o 20 mil euros para cobrar más. No, no, estamos... No hay justicia para nadie. Ni para los justos. Bueno, además, hay muchas personas que mueren por una operación de cadera. O que mueren por una intervención. Total, total. Es decir, que le ofrezca una solución. Que a veces es la muerte lo que le está ofreciendo. Claro, porque también estamos en una época un poco, no solamente de muchos suicidios, pero también de muchos asesinatos. También, es cierto. Eso no lo sé, yo no tengo datos. Bueno. Voy armado yo, ¿no? De día voy con una 45. Y de noche directamente voy con una ametralladora. Por eso a mí no me pasa nada. Pero claro, no se le puede recomendar a toda la gente que ande con una ametralladora y pistola en mi bolsillo. Pero sí, aumento los robos también. ¿Qué quiere? Aumenta la pobreza. No veo el índice de pobreza. Fíjese. Fíjese cuánto aumentó el índice de pobreza. Y bueno. Entonces, aumenta la pobreza, aumentan los robos, aumentan las estafas, aumentan. Los chinos no son buenos. No son buenos. Cuando le dan de comer a toda la población, le dan trabajo a toda la población, no son buenos. Están pensando en el Estado. Para que no haya problemas, para que no haya... No son buenos. No, no es de caridad. Es de pensamiento el asunto. Yo estoy para el hospital. Así fue la última vez que salí, así que... O me lo hace cerca el recital de tangos o no voy. No, no puedo. Me canso mucho. En el teatro está muy bien. Tengo pensamiento raro. ¿Ah, sí? Pensamiento raro, ¿por qué? Sí, porque me siento mal, me siento mal. Siento que tengo que hacer paripé de estar bien. Hay una frase que me lo dice todo. Yo ya fui. Ahora tengo que dejar de ser. Yo ya fui, yo ya fui. Yo iba a los recitales que usted me llevaba a los tuburios esos donde usted iba, yo iba a los recitales, iba a todos lados, a todos lados, no faltaba nada. Bueno, bueno, eso ya fui, ya fui. Ahora tengo que ser otra cosa, dejar de ser. Tanto protagonismo, tanto protagonismo. Los espectáculos, además, con las nuevas técnicas, puedo verlo por internet. No me voy a perder los espectáculos. No, menos que menos de la gente que yo ayudé a formar. Pero no, no puedo irnos a él. Ayer fue duro, fue duro. Y eso que, el espectáculo fue maravilloso. Qué bien que fue, ¿no? Muy bien, bueno. Primero, mala publicidad. El alcalde, envidioso, no puso los carteles que tenía que poner, no le avisó al pueblo de Camarma, porque si le avisa el pueblo de Camarma que Virginia Valdomino canta tango, se llena el local a rebosar. No avisó a nadie, es un envidioso de mierda. No trabaja para el pueblo, vaya a saber para quién carajo trabaja. Y que acá quede escrita mi crítica al alcalde de Camarma. Virginia es un elemento fundamental en la vida del pueblo, ese de mierda. ¿Me entendés? Bueno. Bueno, vale, perdón. ¿Qué le diría a alguien interesado en el psicoanálisis? Que espere un tiempo. ¿Cómo? Que espere un tiempo, que primero se psicoanalice, y si después se soporta, puede pensar en ser psicoanalista. Porque cuando quiero ser psicoanalista, creo que tengo que soportar la neurosis de los otros. No, primero tengo que soportar mi neurosis, mi defecto, mi mala entraña, mi envidia. ¿No? Entonces, soporto todo ello, puedo soportar a la gente un poco. Además, quiero ser psicoanalista, no soy médico, no soy psicólogo, no estoy en un... ¿Cómo quiero ser? Quiero ser un hijo de puta, quiero ser. ¿Qué psicoanalista? Una persona que estudió medicina, que después se psicoanalizó 15 años, ¿quiere ser psicoanalista? Bueno, tiene sus razones. Pero alguien que no se psicoanalizó, que no estudió, ¿qué quiere ser psicoanalista? Porque es cierto que no se necesita una graduación especial para ser psicoanalista, pero una disciplina sí. Y si fuiste a la universidad, alguna disciplina tenés. Si estuviste en algún curso de grupo 0, alguna disciplina tenés. Los jóvenes van creciendo con el crecimiento de la escuela. ¿Los más grandes les dan paso o los jóvenes crecen a pesar de sus mayores? No sé el problema que tiene ella, pero los jóvenes crecen. No les importa un carajo, los mayores crecen. Y los mayores se dividen en dos, porque hay mayores que dejan crecer. Hay mayores envidiosos, hay mayores no envidiosos. No hay reglas generales para el alma. Cada alma es diferente. ¿Cuántos millones hay en el mundo? 6.000 millones, 7.000 millones. Bueno, hay 7.000 maneras de amar. 7.000 millones de maneras de amar. Y después uno quiere imponer una manera de amar. ¿Entiende? Sí. Bueno. En una entrevista decía usted que el machismo está en las instituciones. Con la formación específica sobre maltrato a jueces y policías que les están impartiendo, ¿se va a acabar en parte con el machismo o simplemente mejorará algo el trato a las maltratadas? Mejorará el trato a las maltratadas y habrá menos machismos en las instituciones. Pero claro, el machismo es... El de vos digo, una mujer tan espléndida como los hombres. No, parecida a los hombres. Ayer escuchaba en Facebook un trozo de una conferencia que daba al Colegio de Psicólogos de... Creo que de Perú. Pero sobre la violencia doméstica. Y toda la explicación que dan es fenomenológica. Es lo que se ve, lo que pasa. Pero ninguna explicación etiológica de cómo atajar el motivo de esa violencia. Todo lleno de prejuicios y están muy perdidos. Además, amenaza tiene pensamiento contradictorio. Porque está el poema ese que dice ella me pidió que la matara, eso me lo pensé. Y fue ella la que le pidió que lo matara. Ahí vimos un programa sobre crímenes donde aparece una señora muerta y al parecer ha sido su hijo el que la ha matado. Y su hijo encubierto por su padre. Y claro, ella deja por escrito todo el maltrato que el hijo le daba. Es decir, era la crónica de una muerte anunciada de una madre que fabricó un hijo maltratador y que la mató. Lo fabricó ella. Con la ayuda del marido. Con la ayuda del marido. Pero... No, y después es difícil matar a quien no amas, ¿eh? Es muy difícil. Tenés que ser un asesino en serie de esos históricos. Entonces salís a la calle y matás. Matás prostitutas, matás jóvenes, matás... Pero si no, es muy difícil. Es muy difícil matar a alguien que no amas. Todos los crímenes esos que le llaman machistas no son crímenes machistas, son crímenes del amor. El marido, el ex marido, el novio, el ex novio, el ex cuñado, el ex... Además, ponen a la mujer en contra de todos los machos. Cosa que es un error, porque los machos que la van a matar son sus amantes. La tendrían que poner en alerta a las personas que la quieren. No, si no amas a alguien, ¿cómo lo vas a matar? Tenés que ser un asesino de eso. Una persona normal no mata a nadie que no ama. Bueno, o que odia tanto que como dice el tango, no sé si lo mío es amor. No te odio tanto que ya no sé si es odio o es amor. Porque me pasé de odio. Entonces tengo que pensarlo. ¿Vos sabés que hubo un comentario de ayer, de la gente de que ayer? ¿Qué letras? ¿Qué letras? Sí, sí, se escuchaba por internet el comentario ese, sí. Es que hay una serie de tangos como que se repiten en los espectáculos en general, son muy conocidos, pero hay muchos, muchos, muchos tangos con letras, con letras interesantes. Y la gente no lo conoce. Poner de moda el tango no está mal. No, además se está esperando. Por eso que yo pienso en una guat que se llame el tango cero. Que hay un eslogan que diga. En todas las academias dice la academia de tango con profesores, ¿no? Entonces nosotros, tango cero, aprenda a bailar sin profesores. La gente me pregunta, ¿y sabes bailar tango? ¿Quién? Siempre que me preguntan por el tango, me preguntan si sé bailar. Y bueno, vos deciles que estás aprendiendo. Yo estoy bien, señor. Es muy fácil. Hacer los primeros pasos. Bueno, señorita. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.